Ping Pong Pepe ¡Ey! ¡Aquí están los sacos de dormir! ¡Tomen uno! ¡Oh! ¡Miren! ¡Hay un mapita en mi saco de dormir! ¡Oh no! Pepe, ¡eso no es un mapa! ¡Es pis! ¡Alguien se ha hecho pis en tu saco de dormir! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Oh! ¿Quién hizo pis en mi saco de dormir? ¡Voy a atrapar al culpable! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir. ¿Pepe? ¡Fue Pepe, fue Pepe, seguro que fue Pepe. Pepe hizo pis en el saco de dormir. ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Tal vez Pepe? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir. ¿Pepe? ¡Fue Pepe, fue Pepe, seguro que fue Pepe. ¡Vamos! Pepe hizo pis en el saco de dormir. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡Déjame pensar! Pero chicos, ¿cómo voy a ser yo el culpable si es mi saco de dormir? Pepe, estoy seguro de que el culpable está cerca. ¿Pinkfong? ¿Ah? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir. ¿Quién, yo? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir. ¿Pepe? ¡Fue Pepe, fue Pepe, seguro que fue Pepe. ¡Vamos! Pepe hizo pis en el saco de dormir. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡No tengo la menor idea! ¡Oh, no! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir. ¿Quién? ¡Encontremos, encontremos al culpable ya! ¡Oh, no! ¿Quién es el culpable? ¡Aaah! Cu 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 cu, la 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 Cu 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 cu, la 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 Rana, es mi turno de cantar. Cu cu cu, cu cu, la 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 No. ¡Rana! ¡Es mi turno! No, no. ¡Es mi turno! ¡Ay, por favor! ¡Que alguien calle a la rana! La araña La mosca, la mosca, la rana, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña se puso a cantar Vino el ratón y la hizo callar El ratón, a la araña, la araña, la mosca, la mosca La rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón se puso a cantar Vino el ratón, a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el perro se puso a cantar Vino el hombre y lo hizo callar El hombre, al perro, al perro, al gato, el gato, al ratón, al ratón, a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón, a la mujer, al perro, al perro, al gato, al ratón, al ratón, a la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la mujer se puso a cantar Vino ping-pong y la hizo callar Y la rana dejó de cantar Bienvenidos a la granja de ping-pong ¿Sabes quiénes viven? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Quien vive en la granja de ping-pong Vive un caballo El caballo, ii, 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 ii ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive una vaca La vaca, mu, mu, mu El caballo, ii, 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 ii ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive un chancho El chancho, oink, oink, oink La vaca, mu, mu, mu El caballo, i, 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 i ¿Quién vive en la granja de Pinzón? Vive un perro El perro, guau, guau, guau El chancho, oi, oi, oi La vaca, mu, mu, mu El caballo, i, 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 i ¿Quién vive en la granja de Pinzón? Vive un pollito El pollito pio, pio, pio El perro guau, guau, guau El chancho oin, coin, coin La vaca mu, mu, mu El caballo i, 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 i ¿Quién vive en la granja del PINFAN? Vive un pato El pato cua, cua, cua El pollito pio, pio, pio El perro guau, guau, guau El chancho oin, oin, oin La vaca mu, mu, mu El caballo i, 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 i ¿Quién vive en la granja del PINFAN? Nuestro amigo PINFAN Hoy, 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 PINFAN El pato cua, cua, cua El pollito pio, pio, pio El perro guau, guau, guau El chancho oin, oin, oin La vaca mu, mu, mu El caballo i, 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 i ¡Otra vez! Hoy, 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 PINFAN El pato cua, cua, cua El pollito pio, pio, pio El perro guau, guau, guau El chancho oin, oin, oin La vaca mu, mu, mu El caballo i, 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 i ¡Mmm! ¡Mmm! Tengo mucha hambre Ahora que lo preparamos Fui al mercado a comprar paté Y la hormiguita subió por mi pie Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! Fui al mercado a comprar matilla Y la hormiguita subió por mi rodilla Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! Fui al mercado a comprar galletitas Y la hormiguita subió por mis pompitas Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Miau! Fui al mercado a comprar tortitas Y la hormiguita subió por mi colita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Boo! ¡Boo! Fui al mercado a comprar fresitas Y la hormiguita subió por mi pancita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar quesito Y la hormiguita subió por mi bebito Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Cacaracú! Fui al mercado a comprar anís Y la hormiguita subió por mi nariz Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Boo! Fui al mercado a comprar naranjas Y la hormiguita subió por mi oreja Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Cui! ¿Y qué tal si íbamos todos juntos? ¡A sacudir, sacudir, sacudir! Fui al mercado a comprar desayuno Y la hormiguita subió por todos lados Me sacudí, sacudí, sacudí ¡Basta! Y la hormiguita se echó a huir ¡Juguemos otra vez! ¡Oh, ping pong! ¡No puedo! ¿Estás bien? Cosquillitas, se siente raro Pi, 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 pi ¿Qué debo hacer? Debes ir al baño solo de... ¡Be, be, be, be! ¡Be! Siéntate tranquilo y haz pis... ¡Pis! Al terminar mis manos debo lavar ¡Adiós, gérmenes! ¡Adiós! ¡Ya soy grande! ¡Grande! ¡Pupi, pu, huipipi, ve al baño, baño ¡Pupi, pu, huipipi, despídete de los pañales! ¡Pupi, pu, huipipi, ve al baño, baño! ¡Pupi, pu, huipipi, despídete de los pañales! ¡Ven! ¡Puedo hacerlo solito! Cosquillitas, se siente raro Pi, 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 pi ¿Qué debo hacer? Debes ir al baño solo de... ¡Be, be, be, be! ¡Be! Siéntate tranquila y haz pis... ¡Pis! Al terminar mis manos debo lavar ¡Adiós, gérmenes! ¡Adiós! ¡Ya soy grande! ¡Grande! ¡Pupi, pu, huipipi, ve al baño, baño! ¡Pupi, pu, huipipi, despídete de los pañales! ¡Pupi, pu, huipipi, ve al baño, baño! ¡Pupi, pu, huipipi, despídete de los pañales! ¡Miren! ¡Puedo hacerlo solita! ¡Oh, ping pong! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que siento en mi pancita? Cosquillitas, se siente raro Pu, 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 ¿qué debo hacer? Debes ir al baño solo de... ¡Be! Siéntate tranquilo y haz popó ¡Popó! Al terminar mis manos debo lavar ¡Adiós, carmeleños! ¡Adiós! ¡Ya soy grande! ¡Grande! ¡Pupi, pu, huipipi, ve al baño, baño! ¡Pupi, pu, huipipi, despídete de los pañales! ¡Pupi, pu, huipipi, ve al baño, baño! ¡Pupi, pu, huipipi, despídete de los pañales! ¡Miren! ¡Podemos hacerlo solitos! ¡Ya somos grandes! ¡Sí! ¡Juguemos juntos! Rompo un crayón Crac, crack, qué divertido es La, 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 la Crac, crack Miro un juguete Push, push, qué divertido es La, 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 la Push, push Duele mucho, de verdad ¡Auch! Queremos jugar contigo ¡Ya no! Oh no, 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 perdóname No te haré Daño, te cuidaré Oh sí, 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 te lo prometo No te haré Daño, te cuidaré ¡Vayamos a jugar afuera! Mira esa flor Tac, tac, qué divertido es La, 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 la Tac, tac A patear Bang, bang, qué divertido es La, 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 la Bang, bang Duele mucho, de verdad ¡Auch! Queremos jugar contigo ¡Ya no! Oh no, 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 no Perdóname No te haré Daño, te cuidaré Oh sí, 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 sí Te lo prometo No te haré daño Te cuidaré Rompo un libro ¡Sas, sas, qué divertido es! La, 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 la ¡Sas! ¡Sas! Carabazos en la pared ¡Qué divertido es! La, 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 la ¡Pinta! ¡Pinta! Duele mucho, de verdad ¡Auch! Queremos jugar contigo ¡Ya no! Oh no, 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 no Perdóname No te haré Daño, te cuidaré Oh sí, 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 sí Te lo prometo No te haré Daño, te cuidaré La, 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 la No te haré Daño, te cuidaré ¡Sí! La, 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 la Seamos felices juntos ¡Gracias por cuidarme! ¡Sí! ¡Bienvenidos a la pieza! ¿Están todos listos para bailar? ¡Sí! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos abajo! ¡Manos abajo! ¡Que empiece la música! ¡Yeehá! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha alegre ¡Alegre! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Con las manos hacia arriba Y las manos hacia abajo La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha fuerte ¡Fuerte! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Dando unas vueltitas Por aquí y por allá La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha alta ¡Alta! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Con las patas hacia afuera ¡Yeeh! Y las patas hacia adentro La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha tierna ¡Fiesta! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Meneando las pontis ¡Fiesta! Por aquí y por allá La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le faltan Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le faltan Las dos patitas de atrás ¡Vamos de nuevo! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¡Yeeh! Porque no tiene Porque le faltan Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¡Yeeh! Porque no tiene Porque le faltan Las dos patitas de atrás Soy gordito Mi hijito cuando corro Soy un gato gordo En la casa Del otro lado Solo pienso en esto Cazar esa mosca Sin fallar Primero estate quieto No muevas ni un pelo ¿Crees que no te observo? No tienes ni idea ¡Mueve, mueve! Te puntillas, aquí voy Solo una oportunidad No puedo fallar ¡Pero! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Gato gordo Gato gordo Gato gordo Gato gordo Gato gordo En la casa No valió la pena Gato gordo Pensé que la tenía Gato gordo Para que lo intenté Gato gordo Aquí estoy con decepción Gato gordo En la casa Eres gordito Yo no puedo ni explicar Cuán adorable Estás hoy Tus patitas de gelatina Tu cola suavecita Eres tan regordete Eres bonito Lo sabes De puntillas aquí voy Mírate Solo una oportunidad No cambies No puedo fallar Pero Te amo tal y como eres ¡Mueve! 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 Gato gordo Mi gato gordo Mi gato gordo Mi gato favorito Mi gato gordo Qué dicha que te tengo Siempre estás para mí Eres todo lo que necesito Gato gordo En la casa Gato gordo Gato gordo Gato gordo Gato gordo Gato gordo En la casa Gato gordo Mu 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 Señora vaca Señora vaca Hoy le doy gracias Por todo lo que nos da Hoy mi maestra Nos ha enseñado Y en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche, y el dulce de leche Y la manteca que siempre le ponga el pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Señora Vaca, Señora Vaca Cuando en el campo yo la vea a usted pasar Con sus hijitos le dieron un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche, y el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo el pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Señora Vaca, Señora Vaca Hoy le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado Que en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche, y el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo el pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Señora Vaca, Señora Vaca Cuando en el campo yo la vea a usted pasar Con sus hijitos le dieron un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche, y el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo el pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado ¡Mamá, miau, miau, miau! Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado ¡Mamá, miau, miau, miau! Que si quiere ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato pardo ¡Mamá, miau, miau, miau! Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado ¡Mamá, miau, miau, miau! Se ha caído del tejado Se rompió siete costillas El espina, soy el rabo ¡Mamá, miau, miau, miau! El espina, soy el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado ¡Mamá, miau, miau, miau! Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado ¡Mamá, miau, miau, miau! El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato ¡Mamá, miau, miau, miau! Siete vidas tiene un gato Se rompió otra vez las costillas El espina, soy el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado ¡Mamá, miau, miau, miau! Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado ¡Mamá, miau, miau, miau! El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato ¡Mamá, miau, miau, miau! Siete vidas tiene un gato Y aquí se acaba la copla De Don Gato enamorado De Don Gato enamorado De Don Gato enamorado De Don Gato enamorado Todos los patitos se fueron a bañar ¡Yay! Y el más chiquitito se quiso quedar ¡No! Su madre enojada le quiso regañar ¿Por qué? Y el pobre patito se puso a llorar ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Los patitos en el agua Planeaban la colita Y decían uno al otro ¡Ay qué agua tan fresquita! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Todos los patitos se fueron a bañar ¡Yay! Y el más chiquitito se quiso quedar ¡No! Su madre enojada le quiso regañar ¡Ay! Y el pobre patito se puso a llorar ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Los patitos en el agua Planeaban la colita Y decían uno al otro Ay qué agua tan fresquita ¡Cuac, cuac, 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 cuaaah! Cuacuar 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 Todos los papitos se fueron a casar Y el más chiquitito se quiso quedar ¡No! Su madre enojada le quiso regañar ¡Ay no! Y el pobre patito se puso a llorar Los patitos en el agua comían todo el día Y decían uno al otro que ya no estoy ahorita Los patitos en el agua comían y comían Y decían uno al otro que ya no estoy ahorita Cuac, 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 cuac ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Habla doctora Mami! ¿Doctora Mami? ¡Los monitos están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Abuelito Mono Bananas! ¡Abuelito Mono Bananas! ¡Abuelito Mono Bananas! ¡Abuelito! Cuatro monitos saltando en la cama ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Abuelita Mono Bananas! ¡Abuelita Mono Bananas! ¡Abuelita Mono Bananas! ¡Papi 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 Mono Bananas! saltando en la cama mami mono banananas mami mono banananas mami mono banananas mami mono un monito saltando en la cama uno se cayó y la cabeza se golpeó papá llamó y le dijo a la doctora no más monito saltando en la cama bebe mono banananas bebe mono banananas bebe mono la 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 chicos miren qué pasa ping pong todos los animales están bailando cinco animalitos bailando sin parar uno se animó y se puso a bailar piso 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 yo fue tan divertido y le dijo ping pong más animalitos bailando sin parar cuatro animalitos bailando sin parar uno se animó y se puso a bailar fue tan divertido y le dijo ping pong más animalitos bailando sin parar tres animalitos bailando sin parar uno se animó y se puso a bailar paté 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 ya fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Un animalito bailando sin parar Se animó y se puso a bailar Gira, 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 gira Fue tan divertido y le dijo bling-pong Más animalitos bailando sin parar Cinco animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pisa, 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 chao Fue tan divertido y le dijo bling-pong Más animalitos bailando sin parar Cuatro animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Solto, 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 yo Fue tan divertido y le dijo bling-pong Más animalitos bailando sin parar Tres animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Más animalitos bailando sin parar Fue tan divertido y le dijo bling-pong Más animalitos bailando sin parar Dos animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pate, 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 ya Fue tan divertido y le dijo bling-pong Más animalitos bailando sin parar Un animalito bailando sin parar Se animó y se puso a bailar Gira, 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 ya Fue tan divertido y le dijo bling-pong Más animalitos bailando sin parar Más animalitos bailando sin parar Baila, 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 baila Baila, 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 ya Chicos, ¿han pensado en qué casita quieren vivir cuando sean grandes? Yo, yo quiero vivir en una casita que esté bajo el mar Y quiero que esté decorada con estrellitas, conchitas, y, y ¿Cómo? ¿Bajo el mar? ¡Sí! ¡Vengan! Les voy a enseñar cómo va a ser mi futura casita ¡Vamos, Pepe! ¿Cómo es tu casita? Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo un cuartito que es así y así Que por la ventanita entra el aire así y así Cuando un amigo pasa yo saludo así y así ¡Hola! Y respiro aire fresquito así y así y así ¡Tarán! ¡Así va a ser mi casita! ¡Guau! ¡Qué casita más encantadora! Ahora les presento la mía ¡Vamos! ¡Pink Pong! ¿Cómo es tu casita? Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así ¡Guau! Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo un cuartito que es así y así Que por la ventanita entra el aire así y así Cuando un amigo pasa yo saludo así y así ¡Hola! Y respiro aire fresquito así y así y así ¡Tarán! ¿Qué tal mi casita? ¡Qué casa más cool! Ahora es mi turno ¡Vamos! ¡Pepa! ¿Cómo es tu casita? Tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así ¡Guau! Cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo un cuartito que es así y así Que por la ventanita entra el aire así y así Cuando un amigo pasa yo saludo así y así ¡Hola! Y respiro aire fresquito así y así y así ¡Así, así, 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 así!